Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale En esta ocasión os traigo el video de todas las localizaciones y ubicaciones de todas las nuevas armas míticas que hay actualmente en el nuevo mapa de Fortnite Ya sabéis que estamos en la temporada 3 y con la nueva temporada pues tenemos nuevos jefes, tenemos nuevas armas míticas y también tenemos nuevas cámaras secretas Por lo tanto en este video os voy a mostrar como conseguir todas las armas míticas donde conseguirlas, así que creo que es un video bastante importante, interesante y creo que os va a ser de mucha ayuda Así que como siempre pediros que si os sirve el video esta mini guía pues que dejéis vuestros likes, suscribiros al canal si no lo habéis hecho compartir el video si os ha gustado para que más gente lo pueda ver y os dejo como siempre el código del canal el roes con dos ss yt por si alguien quiere hacer alguna compra en el Fortnite o si aún no se ha comprado el pase de batalla pues agradecería muchísimo que os lo compraréis con el código Así que bueno, dicho eso, vamos al lío Es importante este video porque tenemos muchas novedades en el nuevo mapa del Fortnite Ya sabéis que ha cambiado un poquitín, se ha inundado y tenemos algunas nuevas ubicaciones y las antiguas pues hay algunas que ya no las tenemos como son por ejemplo el yate, el tiburón, la plataforma, bueno ahora está destruida pero bueno el caso es que tenemos nuevas armas míticas tenemos como veis todas las doradas, estas serían las nuevas tenemos la escopeta de Kit, tenemos el lanzagranadas de Kit tenemos el gancho también de Jules, tenemos el subfusil de tambor de Jules y también tendríamos el nuevo bidón de plasma que está muy pero que muy chetado así que tenemos un total de 6 nuevos objetos míticos que podemos conseguir por el mapa de Fortnite así que empezamos con el primero que he decidido, bueno va a ser el personaje, es el jefe Kit este nuevo jefe lo podemos encontrar en una zona de Fortnite deciros que Kit es el hijo de Miausculus y con este nuevo jefe podemos conseguir dos nuevas armas míticas como veis pues él tiene como una especie de lanzagranadas pero en vez de ser explosivos son granadas de impulso es una nueva arma muy muy interesante que solamente podéis conseguirla si matáis, si podéis derribar al jefe Kit aparte también tiene la escopeta de Kit mítica que está muy pero que muy rota bueno pues la ubicación sería aquí en Rincón Rencoroso donde antiguamente teníamos la caja de fábrica y antiguamente pues también estaba Miausculus aquí pues ahora mismo tenemos a Kit, el nuevo jefe deciros que hay bastantes, bastantes secuaces robóticos alrededor de él está bastante protegido pero bueno el caso si conseguís matar al jefe Kit como veis tendréis dos nuevas armas míticas que la escopeta está muy pero que muy rota chavales y el lanzagranadas este de impulso que es un arma totalmente nueva ya que antiguamente pues teníamos el lanzagranadas pero explosivos y ahora mismo pues al lanzar estas granadas hace que los enemigos o tus amigos se impulsen y hagan supersaltos está muy pero que muy bien y bueno el caso es que también nos van a dar la tarjeta para la cámara secreta que la encontramos justamente aquí en esta zona de Rincón Rencoroso así que bueno ya pasaríamos al siguiente jefe que es la jefa Jules como sabéis este nuevo personaje es la supuesta novia de Midas el caso es que esta nueva jefa ha sustituido al jefe anterior que estaba en esta ubicación antiguamente pues teníamos la ubicación de la agencia ahora mismo tenemos la ubicación de la autoridad pues bueno ahora mismo esta es la nueva jefa que está en el interior de esta nueva ubicación y como veis tiene un nuevo subfusil de tambor que básicamente creo que es el mismo bueno la han modificado creo no sé si la han nerfeado un poquito pero básicamente pues le han cambiado el nombre ahora ya no es el subfusil de tambor de Midas sino que es el subfusil de tambor de Jules aparte también podréis conseguir el gancho el grappler dorado el grappler mítico de Jules que también está bastante bastante roto y bueno únicamente tenéis que venir aquí a la autoridad obviamente pues está en la misma ubicación que la agencia y tenéis que derrotar a la jefa Jules en cuanto la eliminéis os van a dar los tres objetos que da, bueno es la recompensa que da cada jefe bueno pues en esta ocasión como os estaba comentando nos van a dar el subfusil de tambor de Jules y también nos van a dar el arma de gancho bueno arma delta de Jules vale es un nuevo grappler a diferencia de la anterior temporada este nuevo gancho hace una cosa una novedad bastante importante que ahora mismo os la voy a mostrar vale el subfusil de tambor de Jules como anteriormente el de Midas está muy porque muy roto le doy atención porque el nuevo gancho este aparte de que obviamente pues nos engancha nos permite avanzar más rápidamente también nos permite abrir un paracaídas una especie de búho mecánico y así de esta manera pues podemos estar utilizándolo y no hacernos daño que anteriormente pues dependiendo de donde te enganchabas pues te morías así que esta sería la novedad de este nuevo accesorio aparte como en la anterior temporada la cámara secreta sigue estando en la misma ubicación que estaba anteriormente en la agencia por lo tanto no tendrías que tener ningún tipo de dificultad para encontrar la cámara así que ya pasaríamos al último personaje nuevo el último jefe que se llama Ocean que de hecho es una skin que podemos utilizar del pase de batalla y con esta nueva jefa podemos conseguir dos nuevas armas míticas que están también muy pero que muy rotas vale para poder conseguir estas nuevas armas tenemos que venir en la fortilla o la tortilla como yo le digo vale y tenéis que eliminar la jefa Ocean como veis el arma que lleva es una AUG mítica atención porque esto es nuevo en esta temporada deciros que esta arma bueno la han modificado un poco dispara más rápido dispara menos balas pero sigue estando súper súper chetada aparte también cuando lo consigáis eliminar os van a dar el nuevo accesorio un objeto mítico que se ha añadido en esta temporada que atención ahora mismo lo vais a ver es el bidón de plasma pero atención porque es un bidón de plasma mítico también y aunque os lo hayáis consumido lo hayáis utilizado una vez después lo podréis seguir utilizando simplemente tiene un tiempo de espera la verdad que es una cosa auténticamente chetada ya que si lo lleváis encima todo el rato podréis estar curando infinitamente es una cura infinita ya sabéis que bueno tarda bastante en realizar todo el proceso de cura son unos 12 segundos pero luego dentro de unos cuantos segundos más ya lo podréis volver a utilizar está muy pero que muy chetado aparte también os va a dar la tarjeta de la cámara que por si no lo sabéis pues bueno en esta nueva ubicación porque es nueva pues tenemos una nueva cámara que estaría aquí justamente en el medio así que ya conoceríais todas las novedades todas las nuevas armas míticas como conseguirlas donde conseguirlas y también las ubicaciones de las cámaras secretas así que gente espero que os haya gustado mucho este vídeo que os sirva de ayuda ya que pues bueno yo en el día de ayer iba un poco perdido y no sabía muy bien todas las cositas nuevas me iban contando las cosas por el mapa pero no sabía exactamente como encontrarlas así que con este vídeo ya podréis ir a por todas las armas míticas ya que de verdad en una partida os van a venir súper bien para poder ganarlas así que nada chavales un saludito nos vemos en el siguiente vídeo cuidados mucho hasta la próxima un saludito chao